El de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de los Neuros Gracias por ver el video. ...y me han dado vueltas, pero no me han dado vueltas. Siempre me han dado vueltas, me han dado vueltas. Me han dado vueltas, me ha dado vueltas. ¡Aaah! 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 Elami se hace que el próximo vídeo no se enlace y nos hace que el próximo vídeo se ve en la frontera de amigos y yo se hace que el próximo vídeo se ve en el próximo vídeo. No, 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 no. La gente se ha convertido en el pueblo de la iglesia. No, yo pensé que era lenta. Ni a nacerse, ni a nacerse la gloria que se cura en el mundo. Cate cuente, cate tiro. Yo música, yo entronico. Cuando tu mamá yo le vino el otro. Bate allá. Dice, mamá. Ni a esa cuatro de dos. De la calle. Ni mucheta. Sedes they all guardar, si Eitherasis bió, es al estado superante, y a todos losRO. Beginy. Vamos a pegar toda la cuda woce que les aveíasaretadas. Genial. Podemos en art fonts. Cuando esto le景amos en内田. No, no. No, podemos ver entre ellos. Primero me dejar este otro en el tema. Ciertos. Ciertos. No, que se va a dar nada. Esto no, que no, no, no? Ciertos. Ciertos de la Virgencia. O pañá de la Virgencia. Es como una persona que se llama y está viendo algo que sí. Y aquí está pasando la vida para todos losullejusos, y cuando ya se dieron todo el mundo, el mundo se lo reconoce en estos últimos años. Más daño que los hemis y son los demás. Los los mismos tienen que ir 코ar de las casas. Y paso a la noche con ella. La gente está en el mundo, y el mundo está en el mundo. ¡Gracias! Les doy las más sinceras gracias por haber venido, por haber asistido a esta fiesta que se hace año con año, que lo celebra, lo celebramos aquí en Guadalajara, que es el primer viernes de Juárez. Agradezco a todos los bandones, tanto de mi raza indígena como de los mestizos. A todos les agradezco de todo corazón haber asistido y habernos acompañado. Y gracias a esos señores que hicieron posible que esta fiesta se celebrara. Gracias a las cocineras que son las que sufren para dar realce a esta fiesta que año con año, como dije antes, se celebra. Gracias a ellas celebramos esta fiesta. Y gracias a nuestro Señor Jesucristo, el revino rostro que está hoy con nosotros. Y ojalá esto no se pierda, esta costumbre de los tatamanones que nos heredaron nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, que persiga, que siga adelante. Y ojalá pudiéramos rescatar y levantar esta costumbre de esta monita que es nuestra tradición. Son nuestras raíces y no debemos olvidar a esta gente que son los tatamanones que hacen posible esta fiesta año con año, señores. Gracias por haber asistido. Gracias. 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 Gracias.